Continúas viendo Avia Ayala, Televisión, un continente de culturas. Justamente anunciamos antes de la pausa de que estaríamos conversando al regreso. Y es que hoy tengo un joven realizador, muy joven porque nació en el año 95 y que también se ha desarrollado por muchísimos festivales. Su nombre es conocido y se destaca, se define como un realizador Aymara. Esto es interesante y de esto vamos a estar conversando. Justamente, Valientes fue su primera producción y también ha definido parte de su trabajo. ¿Cómo estás Marcelo? Buenas noches Diana, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos, un gusto que estés con nosotros Marcelo. Contento de estar acá. Bien, Marcelo vamos a comenzar hablando de un tema. ¿Por qué te defines como un realizador Aymara? Porque prácticamente son mis orígenes, mis padres son Aymaras, mis madres de la comunidad de Achacachi, migraron acá a la ciudad como la mayoría de la población de acá de la ciudad de La Paz y prácticamente me formaron con esa cultura. Yo me identifico como tal y estoy orgulloso. Yo siempre a cada festival, a cada evento que asisto en el exterior, les digo que yo soy un realizador Aymara porque realmente es algo que me nace, algo que yo soy. ¿También te nace la basión por el cine? Hace poquito, hace contados años. Ya van siete años que me dedico a la actividad cinematográfica. Nunca pensé dedicar esto, en mi niñez no había pensado dedicarme al arte, a la cultura. Yo vengo de una familia muy tradicional, de bajos recursos, en donde la palabra arte no existe, como la mayoría de las familias en la ciudad. Y para mí fue como algo inesperado que llegó en mi vida, justamente con ese documental que mencionaste, Valientes, un documental que lo hice en mi último año de universidad y el cual prácticamente me cambió la perspectiva de vida. ¿Y cómo nace la historia entonces de hacer Valientes? ¿De dónde sale Valiente? ¿De dónde sale la iniciativa? ¿Cómo llegas a este material que también ha marcado la temática de tus trabajos posteriores? Exactamente, Valientes marcó la temática, marcó la línea argumentativa y como te comenté, fue un trabajo universitario. Teníamos que hacer un documental en el taller de televisión. Yo estudié comunicación social en la UNSA y justamente en ese documental no había tema junto con mi equipo de trabajo y yo, revisando los periódicos, encontré una pequeña nota sobre una cárcel clandestina de mujeres instaurada en la dictadura del general Banzer. Una pequeñísima nota y yo dije, wow, este es un tema muy interesante. Contacté a las personas que habían ofrecido la nota, ellos me contaron su historia, investigué más a profundidad sobre el tema y al final se fue armando de manera inesperada el hilo conductor del documental y al escuchar las declaraciones de estas personas, al sentir como en carne propia lo que ellos habían vivido en esos años, fue como que algo muy profundo en mí y es como que en ese momento ya me iluminó el camino de mi profesión y me hizo pensar, wow, yo quiero contar este tipo de historias, estas historias que nacen desde el silencio, desde lo clandestino y fue justamente así como surgió Valientes. Y posteriormente, en base a ese hilo conductor, se fueron construyendo mis demás trabajos. El Hijo del Difunto, que igual es sobre los últimos días de un ex paramilitar atormentado por el pasado. Y recientemente, Nosotros Las Bestias, que trata sobre una visión infantil de la dictadura militar. Y también mi proyecto Futuro Familia, que igual está enmarcada dentro de esa etapa histórica. Vamos a hablar de todos esos proyectos, pero ¿por qué mantener una línea temática? Mira, varias personas me han preguntado al respecto, varias personas me dijeron, ¿por qué estás contando una historia que tal vez no te corresponde contar porque vos no la has vivido en carne propia? Exactamente, y yo hasta el momento no encuentro una respuesta concreta. Podría mentirte y podría tener mucha parafernalia para decirte, yo quiero contar por esta perspectiva ideológica. No, mi intención no es hacer películas y producciones con un sentido político, con un sentido de denuncia. Ese tipo de películas hay un montón en el cine latinoamericano. Yo quiero hacerlo desde otra perspectiva. Y justamente la dictadura militar a mí me ha parecido un proceso demasiado importante, más importante dentro del desarrollo del país, dentro del desarrollo de la sociedad, porque ha marcado un hito violento, un hito que ha marcado en diferentes niveles, en diferentes estratos de la sociedad. Y entonces a mí me interesa más que todo el hecho de cómo un ser humano puede comportarse en ciertas etapas históricas, en ciertos contextos históricos. Cómo el ser humano puede afrontar esa situación y qué es capaz de hacer en esas circunstancias. Entonces yo prácticamente desde Valientes hasta mi última producción, el tema que yo quiero tocar más allá de la dictadura es la naturaleza humana, la verdadera naturaleza humana. Llevado por este hilo. Marcelo, a partir de Valientes, Valientes que tenemos que decir que también tuvo el premio Eduardo Avaroa como mejor documental en el año que se estrenó, a pesar de ser un trabajo de clase, como decías, todos tus trabajos han sido reconocidos, no solamente en Bolivia, sino también fronteras afuera. Porque han tenido un amplio recorrido en muchísimos festivales. Exactamente. Bueno, yo siempre tengo esta perspectiva, ¿no? Yo creo que un premio no garantiza la calidad de tu producción, pero sí le da un valor. Para mí, el recibir el premio Eduardo Avaroa con mi primera producción ha sido una sorpresa total, porque yo no me esperaba eso. Yo en ese tiempo ni siquiera conocía que era cine. Para mí el cine era una cuestión de agarrar una cámara a tu grupo de amigos y contar algo. Pero luego, con el tiempo, fui descubriendo y fui haciendo de una manera más profesional el cine, lo cual se nota en mi lenguaje cinematográfico, que ha ido de una manera madurando, me ha logrado tener cierta madurez creativa, tener un lenguaje cinematográfico propio, que es lo que siempre destacan los festivales de cine, el tener una identidad cinematográfica. Producciones maravillosas hay en todo el mundo, historias maravillosas hay por miles, pero tú tienes que tener algo, tienes que tener una esencia, algo diferente. Y yo con los movimientos de cámara, con las historias tan duras que estoy contando, quiero marcar eso y los festivales de cine se han dado cuenta de eso. Por el momento, en mis tres producciones, ya se han visto en 35 países, han estado en más de 80 festivales de cine y si no me equivoco, ya van 35 premios dentro de mi carrera, de la corta carrera que tengo. Pero como te digo, un galardón no garantiza la producción. ¿Cómo llegar a estos circuitos de festivales? Mira, es muy complicado el ingresar a estos circuitos porque es muy competitivo. Afuera tú te enfrentas con producciones y con directores de larga trayectoria, directores que ya han estrenado en Cannes, que han estado en Locarno, que han estado en los festivales de categoría A y obviamente esos directores tienen ya mayor financiamiento, tienen mayores condiciones para realizar su producción. Entonces, ¿a mí qué me resultó? El hecho de... Porque igual para mí fue algo nuevo recientemente esto de los circuitos de festivales y yo soy la persona que distribuye mis producciones. Entonces, para mí ha sido como que un proceso nuevo y ha sido como descubrir nuevas alternativas, nuevos caminos alternativos. En los festivales de categoría A, como Cannes, Locarno, Venecia, quieren estar todos. Y por ende, la selección es muy... Estricta idea. Exacto. Es muy estricta y se basa en ciertos lineamientos ideológicos, políticos y coyunturales. Por ende, yo no apliqué a esos festivales. Yo busqué otras plataformas. Busqué festivales de categoría B que tienen mayor peso, igual que tienen su peso a nivel internacional. Y fue en estos festivales donde tratan de explorar nuevos lenguajes, en donde el cortometraje Nosotros las Bestias ha sido más aceptado. Este es mi tercer cortometraje y el cual ha tenido mayor circulación internacional porque también ha habido una mayor inversión tanto en la producción como también en la distribución. Justamente de Nosotros las Bestias quiero hablar ahora. ¿Qué es Nosotros las Bestias? Yo me sé la historia porque ya me contaron y quedé muerta. ¿Si nos puedes decir? Bueno, Nosotros las Bestias es un thriller histórico. Es la historia de Franco, un niño de 10 años, un niño solitario, que de forma inesperada tiene una amistad con un misterioso hombre que su madre tiene encerrado en el sótano. Este niño, con la creencia de que este hombre encerrado es su padre, va a intentar liberarlo y en el proceso va a descubrir verdades que están fuera de su comprensión. La historia es sencilla. Son tres personajes, una locación y todo para hasta en un solo día. Y esta historia ha generado bastante controversia dentro de los festivales porque la temática y más que todo el cómo yo le he contado no es como adaptable a los lineamientos de los festivales porque ellos generalmente proyectan o programan cortometrajes o películas de un carácter family friendly. Entonces a mí me tocó mover este cortometraje en festivales de género fantástico en donde tuvo una aceptación maravillosa y estuvo circulando por todo el mundo. ¿Lo podrá ver el público boliviano en algún momento? El año pasado hicimos la exhibición, tuvimos el estreno nacional en el Cine 6 de agosto en el marco de la segunda muestra latinoamericana de cine emergente y ahora no tenemos una fecha programada pero sí tenemos una fecha para Cochabamba ahora que me acuerdo. El 10 de junio se va a estar proyectando en Cochabamba en un nuevo festival que están haciendo allá en la ciudad que se llama Leones de Fuego que es el primer festival de cine que se realiza en la ciudad de Cochabamba y ahí estamos como cortometraje invitado igual estamos nominados en diferentes categorías y ahí va a tener una proyección en el auditorio de la UPB y va a ser una proyección solo para Cochabamba y para el público a nivel nacional ya a finales de año va a estar en la plataforma TV Short que es una plataforma exclusiva de cortometrajes y hemos logrado tener una venta hacia ellos una venta exclusiva. Ya se le puede recomendar ya porque ya te digo la historia impacta cuando te sabes al final que no vamos a decir por supuesto entonces si hablamos de tu ópera prima que está en proceso. Está en proceso está en proceso familia es un thriller de carácter coral igual para qué les voy a contar la historia se les voy a arruinar es un proyecto en proceso tenemos el teaser realizado y justamente nosotros las bestias es como un spin-off de la película en general porque igual va a tocar la misma temática que es la dictadura militar pero sacar una película es demasiado complicado y más allá de las complicaciones técnicas son las complicaciones económicas se está buscando el financiamiento y siendo fiel a la verdad probablemente la grabemos de acá dos o tres años pero para no quedarme yo estancado porque sabes que la creatividad es como un músculo y siempre hay que tenerla reforzando yo a finales de este año comienzos del 2023 voy a estar grabando un nuevo cortometraje alejado de esta temática de la dictadura militar voy a estar haciendo un cortometraje nuevo del género fantástico con una temática nueva pero principalmente igual hablando sobre la naturaleza humana pero que va a estar fuera de la dictadura militar vamos a ver un fragmento de los materiales que nos están acompañando y continuamos perfecto un segundo hola Peter mirá anoche el viejo sufrió una recaída los médicos dicen que no les queda mucho tiempo bueno pensé que sería un buen momento para que volviera ya sabes para estar en casa en familia te extrañamos Peter por favor volve Petra soy yo esta noche estaré en el paradis espero encontrarte ahí necesito volver a verte la última vez la última vez estaba un poco ok ok vamos a tener un minuto y medio entonces perfecto justamente Marcelo estábamos hablando de que tan difícil es hacer cine en Bolivia pero que tan difícil es hacerlo para un joven entrar en los circuitos de cine cuando sabemos que todavía el cine en Bolivia no es una industria consolidada es muy complicado pero no es imposible realmente el cine cuando tu quieres hacerlo a nivel profesional requiere inversión económica es factible hacer cine con tu grupo de amigos pero también ahí vas a encontrar un resultado un poco amateur entonces el cine requiere financiamiento y ese financiamiento generalmente va destinado a aquellos directores que ya tienen bastante recorrido y para un joven profesional para un joven soñador es mucho más complicado pero no es imposible y lo que yo recomiendo siempre a la juventud es como que si tú tienes una idea trabájala trabájala por meses trabájala por años no es cuestión de que un día se me ocurra una idea y al día siguiente llamo a mis amigos y grabo no un cortometraje tiene su propio lenguaje un cortometraje es como tu carta de presentación al mundo profesional tú en 10 minutos tienes que decirle a todo el público esto es lo que yo soy esto es lo que yo ofrezco esta es mi propuesta este es mi lenguaje cinematográfico y sinceramente nadie va a invertir en tu producción tú tienes que hacerlo ahorra con tus ahorros saca tu producción pero trabaja bastante en ello y sin dudas Marcelo sabe cómo hacerlo porque a muchísimos festivales a más de 80 exhibiciones decíamos han llegado tus materiales materiales que has podido hacer en 7 años decías casi que llevas de carrera yo te agradezco Marcelo porque nos hayas dedicado estos minutos acá en latidos nosotros ya estamos cerrando el programa nos hemos extendido pero valía la pena hablar de cine de todos los sueños y empeños que hay que poner para poder sacar incluso un corto como los que has tenido muchas gracias por la invitación no como crees y nosotros ya estamos cerrando esta emisión de latidos precisamente hablando de producción cinematográfica uno de los puntos más álgidos de la producción cultural que tiene Bolivia de este modo yo estoy cerrando latidos recuerde yo soy Diana Hernández y los espero como siempre de lunes a viernes a las 8 y media de la mañana y luego a las 7 de la noche por las pantallas de Aviala TV y también en nuestra transmisión y de streaming siempre por Aviala Radio tenga usted muy buena jornada